con los cambios en lo que era el canal unicable que ahora será única vieron los cambios también en algunos programas que permanecen y uno de ellos es miembros al aire la emisión conducida por raúl araiza jorge el burro barranquín mauricio castillo y leonardo de los ane en donde hablan de forma divertida sobre temas que a las mujeres les interesa conocer visto obviamente a través de la óptica masculina pues bien el diario basta informó en una de sus columnas que habrá un nuevo integrante en la emisión de caballeros pero será un elemento gay con lo cual piensan darle un giro a la dinámica pero también dar una imagen más incluyente por el momento se desconoce quién es ese miembro gay y a ustedes quién les gustaría que se integrara al elenco de los su punto de vista en los comentarios de este vídeo